Eneas es un famoso héroe troyano, hijo de Anquises, señor de los dardos y su amante Afrodita, la diosa de la belleza y el amor. Cuando era niño, Eneas fue enviado a ser educado por el legendario Quirón, el entrenador de héroes. El centauro convirtió al niño en un poderoso guerrero y demostró su valía luchando contra los héroes griegos durante la guerra de Troya. Eneas se casó con la princesa Creusa, hija de Priamo, el rey troyano, y con ella tendría a su hijo Ascanio. El héroe troyano gozaba de la simpatía de los dioses olímpicos, que siempre ayudaban a Eneas en tiempos de grandes dificultades. Afrodita, Apolo y Poseidón salvaron la vida del héroe de la furia de Aquiles y Diomedes. Eneas luchó valientemente cuando los griegos invadieron la ciudad de Troya, aprovechando la artimaña del caballo de madera. Pero, a pesar de derrotar a innumerables griegos, la guerra se perdió y se vio obligado a huir de Troya con su familia. El héroe llevaba a su viejo padre en espalda, pero durante la fuga, su esposa Creusa terminó siendo asesinada. Eneas condujo a los fugitivos de Troya y los dioses le aseguraron que después de un largo y duro viaje, llegaría a una nueva tierra donde se asentaría y sentaría las bases de un pueblo que gobernaría el mundo. Pero la diosa Hera, que odiaba a los troyanos, no permitiría que el heredero de los troyanos tuviera un viaje fácil y ponía todo tipo de obstáculos en el camino del héroe. En su largo viaje, cruzó Tratia, Grecia, pasó por Creta y se dirigió a Cártago, en la costa africana. Allí conoció a la reina Dido, que se enamoró del héroe y quiso que Eneas reinara junto a ella. Pero este no era el destino del héroe y por eso se fue. Dido no soportó el rechazo de Eneas y acabó quitándose la vida. La trágica pérdida de su reina convirtió al pueblo de Cártago en enemigo de Eneas y de sus descendientes. Eneas llegó finalmente a Italia, donde se instalaría. En su viaje de Troya a Italia, se enfrentó a muchos desafíos y monstruos como las arpías y los cíclopes. Al igual que los héroes griegos, Teseo y Hércules, fue a visitar el inframundo, el reino de los muertos. Pero antes de cumplir su destino, Eneas aún libraría una batalla épica contra los latinos, que era un pueblo valiente que vivía en la península itálica. Se batiría un gran duelo contra Turno, el rey de los Rutulos. Eneas derrotó a sus enemigos y selló la paz con los latinos, casándose con Lavinia, hija del rey de los latinos. Con la muerte de su sobriedad, Eneas comenzó a gobernar la región del Lazio. Los descendientes de Eneas serían los responsables de la fundación de Roma, que un día se convertiría en un gran imperio y gobernaría casi todo el mundo conocido.